Buenos días. Antes de empezar mi comparecencia, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a sus señorías por haber invitado a SESPAS. Realmente nos sentimos muy honrados de estar hoy aquí y de tener la oportunidad de ser escuchados en un foro tan especializado y tan importante como este. Yo comparezco aquí como presidenta de una asociación científica, SESPAS, que es una asociación que acoge a doce sociedades científicas de carácter temático y territorial. Somos un colectivo muy heterogéneo, pero tenemos todos un objetivo común y es nuestra gran preocupación por la salud pública, por la salud de la población y por el buen funcionamiento y buen gobierno del servicio público sanitario. Ese es el fin que nos une a todos. A la hora de establecer y de orientar esta intervención he querido ser especialmente didáctica porque es un tema enormemente complejo y, al fin y al cabo, se trata de orientar a los poderes públicos respecto de qué decisiones tienen que tomar para salir de la mejor manera posible de la crisis tan aguda en la que estamos inmersos. Y, para ello, he querido establecer mi intervención dividiéndola en dos bloques. En el primero, me quiero ocupar de las medidas urgentes, de lo primero, de lo inmediato, de lo que hay que hacer. Y, en segundo lugar, me gustaría realizar unas reflexiones algo más teóricas que tienen como finalidad simplemente abrir una línea de debate para intentar hacer reformas de nuestro modelo sanitario que redunden en una mayor eficacia y en un fortalecimiento del sistema público. Existe ya una abundante literatura que ha hecho análisis y diagnósticos de qué es lo que falla en nuestro sistema sanitario, en el Sistema Nacional de Salud y yo, por eso, me he querido centrar en esta exposición, especialmente en aquellas propuestas propuestas de reformas que se centran o parten de un enfoque especial desde la salud pública. En este sentido, quiero iniciar, antes de empezar con los dos bloques temáticos, quiero iniciar mi discurso haciendo una especie de conclusión general de cuáles serían las ideas más importantes a tener en cuenta porque van a constituir lo que va a ser el hilo conductor de mi intervención. La primera idea que me gustaría dejar clara es que desde SESPAS pensamos que existe todavía un importante margen de recorrido en reformas que posiblemente no serían muy costosas, pero que contribuirían sensiblemente a mejorar la salud de la población a través de la salud pública. En segundo lugar, podemos decir que disponemos de unos marcos jurídicos muy perfectos que regulan prácticamente todo lo que se puede regular y que posiblemente se requerirían simplemente algunas puntualizaciones, algunas reformas de detalle, pero de nada sirve contar con estos marcos jurídicos si después no hay voluntad política de desarrollarlos a través de la correspondiente norma reglamentaria y de implementarlos. Y, en tercer lugar, otra idea en la que me insisten mucho algunas de las asociaciones de SESPAS hace referencia a la necesidad de evolucionar en el modelo, de no centrarnos tanto en la enfermedad y mirar más a la salud. En este sentido, se ha dicho que tenemos un modelo asistencial que está centrado sobre todo en la atención a la patología y que esto crea algunas disfunciones porque al final acaba siendo un sistema muy medicalizado en exceso. Y se entiende que habría que producirse poco a poco un avance, sin obviamente desconocer la importancia que tiene lo asistencial, pero hacia un modelo de salud que esté centrado precisamente no tanto en la enfermedad, la patología, sino en la salud. Y que se apoye también, de modo predominante, en la prevención y en la promoción. La pandemia nos ha enseñado que un brote de la COVID-19 es susceptible de poner en jaque todo el sistema. Tiene el potencial de desbordar el sistema asistencial de cualquier país independientemente de las capacidades habituales. Por eso, lo que debemos estar haciendo, lo inmediato, lo sensato, lo inteligente, pensamos que es estar preparados. Estar preparados para posibles rebrotes, para posibles pandemias o para cualquier otro tipo de riesgo sanitario. ¿Cómo nos podemos preparar? Pues es preciso dotar al Sistema Nacional de Salud de la capacidad asistencial y de la capacidad de vigilancia epidemiológica. De modo inmediato, desde CESPAS, pensamos que deberían adoptarse una serie de medidas básicas. En primer lugar, establecer una reserva estratégica del material sanitario, porque ya sabemos, podemos aprender la lección, que ha faltado material. Esto ha supuesto el contagio de más de 51.000 profesionales sanitarios que han estado en primera línea. Y esto no es una orientación de los poderes públicos. Es una obligación que está recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y, de hecho, ya tenemos las primeras condenas. Se ha condenado a la Administración en vía social por violación de los derechos fundamentales fundamentales a la vida y a la integridad física de sus trabajadores, de sus empleados. En segundo lugar, como ya se ha dicho, hay que reforzar la atención primaria y comunitaria. Es la puerta de entrada del paciente al servicio público la que puede hacer de filtro ante la atención especializada y, además, ahora puede jugar un papel, debe jugar un papel de centinela, un papel fundamental en la detección de nuevos contagios, en realizar las actuaciones de investigación, lo que se ha denominado el rastreo, el seguimiento de la cuarentena. Y están llamados a desempeñar un papel fundamental siempre en coordinación con los correspondientes servicios de vigilancia epidemiológica. En tercer lugar, y me voy a detener algo más en este punto, aunque tienen el documento escrito, creo que es uno de los más urgentes, es necesario que el sistema tenga la capacidad suficiente de reacción, que esté dotado adecuadamente, que tenga el personal. Y aquí nos damos cuenta de que todo el personal asistencial y no asistencial está inmerso en realidad en los mismos procesos, en los mismos problemas. Hay que reforzar las plantillas del personal asistencial, tanto en la primaria como en la especializada. Hay que reforzar, de modo muy importante, al personal de vigilancia epidemiológica. Hay que reforzar al personal del ministerio, que realiza una importantísima función en materia de coordinación de emergencias. Y hay que reforzar también a otro personal no asistencial de los servicios de salud que vigila continuamente por nuestra salud. Pensemos, por ejemplo, en el personal que se encarga de la seguridad alimentaria o de la sanidad ambiental. Nos encontramos aquí, a juicio de todos los expertos, con plantillas que están mermadas como consecuencia de un problema que ya arrastramos y que se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la tasa de reposición de efectivos. Nos encontramos con plantillas, sobre todo en el ámbito asistencial, que están en una situación de precariedad. Y desde la Unión Europea ya nos han sacado los colores en varias ocasiones, con la temporalidad del empleo público, sobre todo en este sector. Y, en muchos ámbitos, nos encontramos también con algo que también es un problema de las plantillas en la administración, el envejecimiento, la falta de relevo generacional. Claro, esto no sería especialmente grave si no estuviera en juego nuestra vida y nuestra salud y nuestra economía. En principio, creemos que hay que hacer aquí un importante esfuerzo de inversión y, sobre todo, lo que hay que hacer es planificar, porque estamos hablando de preparar a personal que es muy cualificado y no se pueden improvisar aquí las políticas de personal. Tenemos instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico porque las leyes de función pública establecen una herramienta muy poco utilizada, porque tampoco hay cultura en la administración de planificar. y me refiero al plan de ordenación de los recursos humanos. Esto requiere un esfuerzo organizativo por parte de la organización, pero sería tan sencillo como hacer una radiografía o una fotografía de lo que tengo en este momento, de lo que voy a necesitar de modo inmediato y de lo que voy a necesitar a largo plazo. Y aquí, pues, habría que llamar, saltan unas campanillas, si se me permite la expresión, en algunos colectivos de personal que está llamado a tener un papel muy importante en la gestión de la pandemia. Y me refiero, sobre todo, al personal de enfermería. Si comparamos los estudios que ha hecho la OCDE, en España tenemos 5,7 enfermeras por cada mil habitantes, cuando hay otros países, como Noruega o Suecia, que tienen más de 17 enfermeras. Entonces, estos datos hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificar y de redimensionar adecuadamente las plantillas de personal. También ocurre algo parecido con algunas especialidades médicas que están llamadas también a tener un importante protagonismo en la época post-COVID. Me refiero, por ejemplo, al personal de medicina familiar y comunitaria o a la medicina preventiva y salud pública. La profesora Beatriz González López Valcárcel y Patricia Barber Pérez han hecho un interesante estudio titulado Estimación de la oferta de demanda y demanda de médicos especialistas en España 2018-2013, en el que ya hablan de que estos colectivos, estas categorías, especialidades de personal, tienen ya a día de hoy una proyección deficitaria y un desequilibrio moderado que se va a ir agravando en los próximos años. Y pensemos, por ejemplo, que hay un consenso básico generalizado en que hay que reforzar la atención primaria y las estructuras de salud pública. Cuarta medida, necesidad de establecer planes estratégicos de gestión de personal que permitan reforzar el modelo en momentos puntuales de máxima tensión del sistema asistencial. La idea básica es que podamos tener las herramientas y el marco jurídico adecuado que nos permita que, llegado el caso, se puede contar con profesionales que se puedan trasladar fácilmente de centro o de territorio. ¿Cuándo? Cuando el sistema asistencial esté agotando sus recursos. Pero, claro, para esto hay que tener el correspondiente plan y dotarlo del correspondiente marco jurídico. Y, por último, dentro de estas medidas, que serían medidas urgentes de adopción, pensamos que sería importante realizar políticas de educación, de la población, de lo que se ha denominado empoderamiento. Medidas tendentes ya no solo a prepararlo psicológicamente, de la posibilidad de que puedan producirse nuevos rebrotes, nuevos confinamientos u otras medidas limitativas de derechos fundamentales, sino también a concienciarlos de la responsabilidad que tienen en el cuidado de su salud y en el cuidado de la salud de los demás. En este sentido, no estaría, además, adaptar y tipificar con una mayor precisión la posibilidad de imponerse infracciones cuando se incumplan estos deberes ciudadanos, porque existe en la ley un deber de colaboración, pero parece que las cuantías de las sanciones en el actual régimen que prevé la ley de salud pública son un poco elevadas. En el segundo bloque de mi intervención quiero centrarme en una serie de ideas, reflexiones generales, que no están acabadas, pero que desde SESPAS pensamos que pueden ser muy interesantes para abrir un debate sobre algunos temas, porque pensamos que si se hacen estas reformas se podría mejorar sensiblemente el sistema nacional de salud, el sistema público. La primera reflexión que nos surge en esta materia hace referencia a la necesidad de situar la salud pública en la agenda política y social. ¿Por qué? Porque hemos visto que es absolutamente necesario contar con un sistema de vigilancia epidemiológica y un sistema más amplio de vigilancia en salud que sea muy robusto y que tenga una alta capacidad de alerta y respuesta frente a cualquier emergencia sanitaria que pueda plantearse en el futuro. Si vemos lo que ha pasado en estos últimos años no nos extraña que algunas voces autorizadas hayan hablado incluso ya no solo de desatención sino de un cierto menosprecio por parte de los poderes públicos a la salud pública. Basta con tener en cuenta un dato. Hemos tardado más de 30 años desde que se aprobó la Constitución en aprobar la Ley General de Salud Pública. Pero es que han pasado ya casi 10 años de su aprobación y gran parte de las medidas que contenía de las reformas estrellas del programa para potenciar la salud pública resulta que no se han desarrollado. Otro elemento importante que nos da idea de esta falta de atención a la salud pública es el presupuesto. Si miramos los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad hace tan solo dos meses la estadística de gasto sanitario público relativo al 2008 pues vemos lo poco que se gasta en salud pública. Si la comparamos, por ejemplo, con los servicios hospitalarios o especializados donde se gastan, según este documento, más de 44.000 millones de euros al año vemos que en salud pública solo se gasta el 1,1%, 799 millones. Segundo punto. ¿Cómo voy de tiempo? Vuelvo a hacer ahora los 20 minutos. Segundo punto. Habría que replantearse también la necesidad y la conveniencia de desarrollar algunas de las medidas previstas en la Ley General de Salud Pública que todavía a día de hoy no se han desarrollado. Pensemos, por ejemplo, les pongo tres en lo que se fue concebida como la Agencia de Salud Pública que al final en el texto de la ley quedó meramente reducida en un precepto a el Centro Estatal de Salud Pública con competencias en materia sobre todo de asesoramiento científico-técnico y de evaluación. Cuando la idea básica sería crear una potente estructura que sepa que sea capaz de aunar toda la capacidad técnica, toda la inteligencia, toda la evidencia científica que existe en materia de salud pública para que podamos tener una importante capacidad no solo para identificar los riesgos, sino también para buscar soluciones basadas en la ciencia y en el conocimiento técnico. Segundo ejemplo, desarrollo reglamentario del artículo 11 de la ley que prevé algo tan esencial como la transparencia y la publicidad como medidas, herramientas y necesarias para garantizar la imparcialidad de todas aquellas personas privadas, asociaciones, expertos, lobbies, grupos de interés que se relacionan con la administración. Tampoco se ha desarrollado. Tercer ejemplo, la creación de la red de vigilancia de salud pública. Tenemos ya la experiencia de la red nacional de vigilancia epidemiológica que se centra fundamentalmente en las enfermedades transmisibles. Pero la salud tiene muchísimos determinantes. Por eso, se ha previsto, se estableció en aquel momento en la ley la necesidad de contar con datos de salud. Datos relativos a los condicionantes sociales y desigualdades que inciden en la salud. Sobre riesgos ambientales del trabajo, sobre seguridad alimentaria, sobre enfermedades no transmisibles o cualquier otro problema de salud. Si no tenemos este conocimiento, todos estos datos, que además ya están diseminados por las comunidades autónomas, entidades locales, Ceuta y Melilla, si no contamos con esta información, estos datos, difícilmente podremos hacer políticas acertadas de salud pública. Podremos planificar o podremos orientar nuestra investigación. Tercera reflexión. La crisis de la COVID-19 puede verse como una oportunidad también para reflexionar sobre el papel del Ministerio de Sanidad. El papel del Ministerio de Sanidad y también cómo ha jugado durante todo este tiempo y en la gestión de la pandemia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Porque a veces da la impresión de que el hecho de que se hayan descentralizado las competencias de salud pública y de asistencia sanitaria ha hecho que se convierta el Ministerio de Sanidad en un ministerio poco relevante, cuando es precisamente todo lo contrario. Tiene que hacer cosas muy importantísimas que no serán las de asistencia y gestión sanitaria, pero creemos que tiene que salir reforzado de la crisis y le corresponde un papel fundamental de liderazgo en la vigilancia de la salud pública, la inteligencia de la salud pública, la investigación, la innovación científica y organizativa. Por último, lo he dejado para el final, pero no porque piense que sea menos importante. Creemos que hay que, otra lección aprendida, es que hay que sacar la sanidad, al menos los rasgos más importantes y configuradores de nuestro sistema público sanitario del debate partidista. Y sería conveniente que las fuerzas políticas, todos los agentes implicados, se pusieran de acuerdo en unas normas mínimas básicas en cuáles deben ser los rasgos fundamentales de nuestro modelo sanitario público. Y en este sentido, termino ya simplemente apuntando que en este contenido mínimo pensamos que debe ser punto fundamental la definición de quiénes son los titulares del derecho a la salud. Hay que avanzar en los términos previstos en el Real Decreto Ley 7 barra 2018 hacia la sanidad universal. No podemos dejar atrás a los más vulnerables. Habría que plantearse también en este contenido posiblemente inversiones, recursos mínimos para que funcione el sistema y sobre todo la inversión en materia de salud. Y por último, pues también sería bueno que se alcanzaran algunos consensos básicos sobre garantías de acceso a los medicamentos, vacunas y diagnósticos. Especialmente ahora con la especial inquietud que hay sobre los medicamentos, pruebas diagnósticas y vacunas sobre la COVID-19. Termino ya. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.